¿Qué tal amigos youtuberos? Aquí su compa el tiburón una vez más Haciendo otro video Resulta que ya mañana es día de acción de gracias Aquí en los Estados Unidos donde vivo yo Y me tocó Nos vamos a juntar allá con un carnal Y me tocó hacer el jamón Entonces un amigo mío que trabaja ahí en el trabajo Dijo que él me iba a regalar un jamón Y me lo trajo Pero resultó no ser jamón Resultó ser hombro Lo que le llaman shoulder Es el shoulder del puerco Aquí está Con tu hueso como lo pueden ver y con tu cuero Eso me gusta porque el cuero es muy Es muy bueno Entonces lo que voy a hacer yo es de todos modos Lo voy a preparar como si fuera Como si fuera un jamón Lo voy a hacer al horno A fuego lento en el horno Y este Pero primero lo tengo que curtir Y para eso yo uso Sal Sal para curar Es especial, no es cualquier sal Es sal para curar un morto No sé cuál será la diferencia en la neta Pero Pues para eso la venden Y es para lo que la uso yo Yo creo como que esto tiene más Salinidad Yo creo que no sé Pero entonces yo lo que hago es que preparo En agua Muchas Muchas gente le decían otras cosas Yo nada más los curo con agua salada Bastante sal en el agua La hago bien salada La meneo O ya sé Lo que pasa es que esa sal lo que tiene es que se disuelve muy suave en el agua Y como es para curar Pues entonces la pongo a inyectar Más fácil Mira como se disuelve Ya se deshizo toda Voy a Yo creo que con esa ahí Déjala a prueba A ver Ay pues supi Está bien salado Está casi como el agua del mar Yo creo No sé Bueno Entonces ahí está bueno Lo que voy a hacer es que se la voy a inyectar al Al hombro Déjenme Déjenme quitarlo Al lado O sea con una jerica Lo que voy a hacer Una aguja bastante grande Con 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 los dos lados Lo que voy a hacer es que la voy a inyectar Como si fuera enfermera Ay wey La voy a inyectar Miren como se esponja En varias En varios lugares Bastante Bastante Para que se curta Que la sal La sal Es la que cura A la carne Ay wey Creo que le pegué al hueso Ahí está Es que necesito darle así Y agarrar lo descuidado Necesito agarrar lo descuidado Para que Mira Hay que hacerle por todos lados Es que Tiene muchas capas Hay que hacerle bastante sal Para que se curta Para que se cure bien Machine Como quiera que sea El jamón debe ser saladito Ustedes Pues ya han probado el jamón Y en todas partes Ya lo han probado Vamos a darle vuelta Ahora vamos a darle por Por el otro lado Esto es todo Vamos a echarle Esto Les recuerdo que Ahorita es Un día antes Del día de acción de gracias En la noche Lo que voy a hacer Es que la voy a dejar Cortriéndose Toda la noche Con el agua salada Esa Y eso es lo que lo va a hacer Que le de un color rosado Así muy bonito Como es el jamón Así es como se hace el jamón Muchas compran Le meten otros sabores Junto con la sala Al inyectarlo Pero yo la verdad Nomás me gusta Lo que es con la pura sal Para conservar el sabor De la carne de puerco Intacta A la hora de comérlo Mira que ya Ya le inyecté bastante Por todos lados Hasta creció un poquito La El hombro No es jamón Pero Haz de cuenta Como si fuera Voy a hacerle un poco más Es como si estuviera Sumergido En En la salmuera Esa Toda la noche ¿Dónde me falta? ¿Aquí? Ya hasta ahí llegó Con eso Con eso tiene Más bien Con eso Va a tener que tener Ya se quebró la aguja Bueno Es que tiene el cuero muy duro Así le pasó Como cuando me pusieron Una inyección Bueno Bueno entonces Lo que va a pasar Es que así Lo vamos a dejar Toda la noche Lo voy a echar En una En un recipiente Bueno pues lo voy a echar En este recipiente Porque va Va a drenar un poco Va a drenar un poco Durante la noche Le damos una secadita Aquí Acabo de limpiar Aquí un poco En la cocina Porque siempre Si como que Quiso escurrir Poquita sal Y ya está Bueno entonces Lo que pasa es que Lo vamos a dejar así Que se Que se cubre Que se cubre con la sal Por toda la noche Y mañana Lo vamos a meter Al horno Entonces ya mañana Vamos a decir El siguiente paso Ahorita Pero pronto Vámonos a acostar Ya Bueno Muchísimos Pues ya amaneció El día siguiente Con mi Este Con mi Shoulder Se me olvido decir Que ayer Que había que dejarlo En el refrigerador Y lo dejé en el refri Entonces ahora Lo que voy a hacer Que lo voy a poner Bueno Bueno entonces Aquí tengo ya En la En la En la Donde la voy a arnear Y le voy a dar Una barnizada Con miel En este caso Yo voy a usar Miel de De que dice De agave Esto de la Barnizada de miel Es para que Para que se Seguen los poros Y se conserve La humedad Adentro Más Ahí está Se pueden buscar Como hacen Los hombros De puerco En internet Y Todo el mundo Los hace Diferentes Este es Como los hago yo Así que Quedan bien Perrones Eso digo Primero Lo que voy a hacer 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 Por el lado Que no tiene cuero Porque Se selle un poco Con miel Y aparte Le da un sabor Así Un poquito Este es el procedimiento Que uso con el jamón No más que Como no salió jamón Salió Hombro Como le llamaban En un video Que mire Al 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 Lo vamos a meter Al horno A 200 grados Como por unas 6 7 horas Eso para que El cuero No se me haga duro Porque hay muchos Que ve uno En la televisión Ya en la televisión En Youtube Se le hace el cuero duro Como costra Y no Yo lo que quiero Es que poder Rebanar la carne Y rebanar el cuero Al mismo tiempo Y poderse comer el cuero Como si fuera Así Cuerito Házale pues Vamos a meterlo Al horno Bueno pues ya puse El horno A 210 grados Fahrenheit Que es La temperatura De ebullición Del agua Más o menos Bueno pues ahí está Este aquí lo puse Abajo Ahí lo metí ya En su cacerola Son las 10 y media Como por ahí Para las 5 Va a estar Este lo voy a dejar A 210 Por todo el día Como 5 5 horas Más o menos Y luego Le subo Un poquito Más Si necesita Si necesita Si necesita Arostizarse Un poquito Más por fuera Le subo Un poquito Más y ya Bueno vamos a darle Tiempo Pues ya pasaron 10 horas De que Metí la carne En la mañana Y ya ahorita Pues ya está Ya está bueno Voy a sacarla Vamos a cortarla Y a prepararla Y a alistarla Para comernosla Órale pues Déjenme la saco Hola Alexa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Que es Ya le toca Le toca a papá Ok Y pues aquí está Ya Vamos a cortarle Un cacho A ver ¿Qué tal quedó? Miren nada más Ahí está ya El cuero Se hizo un poco Duro Bueno pues Lo vamos a quitar Lo podemos hacer Por un lado Y le vamos cortando Aquí Miren nada más Esto es lo que Vamos a servir En el plato Para comer Aparte aquí Déjale aquí Otro pedacito Más Esto es nomás Para la calidad Ahorita lo vamos a servir Bien Miren nada más Que chulada De carne Se mira deliciosa Aquí está Mira Déjamela Pruebo Mira Tan caliente Está muy buena Aquí la tienes Vela otra vez Mira Apúntale aquí Los rosita Como está bonito La carne Los cortes El corte Hombre Deliciosa Vale la pena Esperar las 10 horas Vamos a comer A proceder a comer También este En este video Me acordé Que me faltó Mandarle saludos A unos compañeros Que nos miran Unos camaradas Que se llaman Nena Y Cato Que nos sintonizan De Torreón Coahuila Ahí los apunte Nena de Cato Que nos sintonizan De Torreón Coahuila Se me habían olvidado Los otros videos Por ahí está Los saludos Compas Sigan viendo los videos Aquí estamos Y pues vamos a botanear Vamos a comer Este Está con madres ¿Eh? Sabe? Pero bueno esto Ya mira Esto que tiene así Cafecito No hombre Esto sí que está Mira Buenísimo El shoulder De puerco Mmm Mmm Gracias por ver el video